Entonces, vean ustedes cómo la salud pública no es cualquier cosa, la salud pública es científica, la salud pública se planea, se diseña con base en evidencia, no se puede improvisar utilizando los mecanismos que pueden ser útiles para otro tipo de cosas. Y no perder de vista que no existe en modo alguno un estado de excepción en México, no existe, en ningún momento se ha dispuesto la suspensión de las garantías constitucionales. De manera explícita, en el acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado el 31 de marzo, que dispone estas medidas de seguridad sanitaria, explícitamente se habla de que todas las medidas deben ser con un pleno respeto de los derechos humanos y desde luego las garantías constitucionales. Entonces, no existe una justificación legal para este tipo de medidas. Cierro diciendo lo del monitoreo de múltiples métodos que pueden existir, este nos parece muy conveniente por tres razones. Una, porque es un monitoreo independiente, lo hacen compañías privadas con una metodología que es muy conocida y que no tiene ningún interés peculiar por juzgar o calificar la respuesta de ningún país, esta metodología existe para muchos países del mundo. Segundo, porque son tres metodologías, tecnológicamente hablando, que concurren en una sola plataforma analítica que coordina el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.